muy bien bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Ultra Sur Nuzlocke nos encontramos ya en la nueva isla y vamos a investigar a ver cómo es esta isla vale hay que mirar todo hay que mirar todo que siempre nos pueden dar cosas en barcadero también podrías ir nadando pero en barco es mucho más cómodo hay que investigar todo porque nos dan cosas y es algo interesante además también están las domines y es por todos lados estoy liberando un combate en conexión con una persona que está muy lejos de aquí vale había un combate en la otra isla que estábamos luchando contra este creo sabes que en la remota región de Utah hay un artesano prodigioso capaz de fabricar Pokémon a partir de unas vallas especiales en serio entonces no los hacen todos en una fábrica de Kalos a ver algo más vale sí oye entrenador tienes un momento disculpa por la pregunta Arpentina pero sabes que es un AGS Ball claro vaya entonces conoces a César el artesano capaz de fabricar porque es el orgullo de la región de Giotto si es el nombre que recibe una Pokémon fabulosa creada por César que es eso las siglas de su Gula Suprema en serio no creo que sea Gula Suprema bueno tal vez haya a quien se refiere a ella como Goldsirnel Ball en que quedamos la verdad no tiene dueño muchacho perdona por haberte entretenido entrenador toma acepta esto sé que por las molestias a ver bueno una honor vol bueno no está mal es una honor vol criada es profesor para conmemorar un acontecimiento especial vale vale vámonos vámonos eh anciana hola Buongiorno me he pasado media vida recorriendo el mundo entero y una de las cosas que he descubierto en mis viajes es que los Pokémon de Alola son muy populares en todas partes hasta he aprendido los nombres de mis dos Pokémon favoritos en varias lenguas por ejemplo Root contra Stunful vale pero vamos que siguen siendo el abismo el nombre no el otro día participé en un minijuego la festiplaza en la que nos juntamos la floreda de 100 personas vale por aquí ni nadie más a ver aquí hay otra anda pero si tienes un pasaporte de entrenador que bien si lleva tu foto y todo a ver nadie más me va a dar cosas no fastidies vale está mal detallido Pokémon paso hola montañero tú sí no tampoco y este creo que no nos vende así que nada nos vamos bueno continuamos continuamos visitando hola al hola te has dado cuenta el nombre del lugar y el saludo son la misma palabra que curioso eh y esto que es pistas para entrenadores los puntos va paso 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 vale con estos tíos no había hablado antes tío Alcantai fue creada hace muchos años para entrenadores que tuvieron la oportunidad de viajar por Kanto y Yoto creo que cada vez hay más Pokémon en el olor a originarios de la región de Kanto si no sabes qué objeto darle a tu Pokémon por qué no pruebas con un cristal Z si el tipo del movimiento que conoce coincide con el del cristal el movimiento Z que uses será devastador vale a ver voy por aquí oficina de turismo espérate que no he entrado en la oficina de turismo todavía no se puede cambiar el mote de un Pokémon que se haya obtenido en un intercambio vale me hago una foto aquí jijiiji hola soy el inspector de botes vale no 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 bien hola encontrar por arriba en estos trincones escondidos me pone de muy buen humor hay libres raros Descubre el encanto del valle de los Pikachu En la cala existe un valle Habitado únicamente por Pikachu Acceder a ese lugar es fácil Lo difícil es no pasar de allí el día entero Vale, recuerdo el episodio Aquel que os di el código QR De Pikachu con gorra Ahí es donde está el El que nos entrega el Pikachu En el valle de los Pikachu A ver, bienvenido al oficial de Trizo Conoces el Pocah de Sol Es una de las atracciones más populares de Alora Disfrute allí de un momento especial Con sus Pokémon Pokéresol Vale, voy por aquí Porque ni nadie más Esta casa no se puede entrar Ahí está Lidia Me ha pillado Me ha pillado Ah, hola Dark ¿Qué estás buscando? ¿Te has comprado ropas? ¿Está mirando el escaparate? Sí, pero este amiguito no para quieto Creo que quiere visitar las ruines de la vida Al parecer el espíritu guardián de Akala Se llama Tapu Lele Me encantaría que nos acompañaras Parece que a este pequeñín le gustas mucho ¿Sabes dar? Lo que quieres estar es que es tú ligando conmigo Y estás ponido de uso al Pokémon Bueno, nosotros estaremos en el hotel Arruido del Mar Tengo una cita con alguien muy importante Vale, o sea que tenemos que ir ahí, ¿no? No te preocupes, el hotel se ve desde aquí Así que estoy segura de que no voy a perderme Vale, vámonos Tú en la bolsa, Kozma Haz el favor Vale, como que en la bolsa no quiere Ahí está la cara de enfado que tiene Se quiere venir conmigo, hombre Que se quiere venir conmigo Vale, venga, la bolsa La verdad que no tiene que ser muy cómoda Y de esa bolsa, ¿eh? Escuchad que hay un grupo de malvados Llamado Team School Que se dedica a robar los Pokémon de la gente Debemos ir con cuidado Y evitar toparnos con tipos tan peligrosos ¿Vale dar? Bueno, venga, se ha alargado Esto es lo de ropa para cambiar de ropa Que no vamos a cambiar Ya tenemos nuestro propio estilo Así que no, ¿hola? Oye, ¿tú sabes si aquí pueden teñirme la ropa? Vale, eso debería ser la fiestiplaza Si vas a alguna prenda blanca Te la pueden teñir del color Que más te guste A ver, espindas Voy a hablar con todos A ver si alguno me da algo Hola, espinda Vale, no, no nos dan nada Hola Tú es para comprar solo, ¿no? Vale, entonces no ¿Hola? Oye, tú, espera Que te quiero pedir un favor Venga, vale, a ver ¿Qué me vas a dar a cambio? ¿En serio? Eres el mejor Pues escucha, soy diseñadora ¿Sabes? Hay un Pokémon con un estilazo de infarto Que quiero usar como referencia Para mi próximo modelito Vamos, que cualquiera que dude Sobre si el negro y el rosa Combilan perfectamente No tiene más que ver a ese Pokémon Se llama Shazer Y me te gusta Eh... Y te estaría muy agradecida Si capturas uno por mí Y me enseñas su entrada en la Pokédes Por supuesto No te pido que lo hagas por amor al arte Te pagaré por las molestias, ¿vale? Vale, el Saracet Tengo que capturar uno Si puedo, claro está Vale, tengo que ir ahí al... A ver, que me hace por aquí ¿Hola? Ciudad Kantae Los visitantes siempre son bien recibidos Puedo entrar por ahí... No... Vale, no puedo pasar por ahí Pero si puedo entrar aquí Y entro en el centro Recordemos que puedo comprar dos objetos curativos Vamos al centro Para que se quede grabado Por si tenemos que hacer vuelo pronto Así me dan pronto ¡Chareza! Vale, ahí está mi equipo Ahí está mi equipo Por cierto, no he mirado A ver si ha cogido algo Vale, no Snation no ha cogido nada todavía Todavía no ha cogido nada Vamos a seguir hablando con la gente Los Pokémon que intercambios con otros entrenadores Suben de nivel más rápido Si realices intercambios con gente de otros países Crecerán a la velocidad del rayo Mi pasión no es entrenar Pokémon Sino admirar las Pokémon En las que viajan Es increíble que quepa un mundo entero Dentro de una bola tan pequeña Anda, veo que tu Meow Está la mar de bien en su Pokéball Oh, una Pokémon clásica Y Meow parece estar bien a gusto en su interior Estos Pokémon sobre el origen de todas las demás Son muy importantes De hecho, hay más del entrenador Que solo usa ese tipo de Pokémon Para atrapar a todos sus Pokémon Hola Cuando dejas atrás la torturosa Ruta 4 Llegas a Pueblo Hanna Allí vive el Capitán Kiove Eh, pata, hay un chiquitín aquí Cuando estás cogiendo vallas A veces te sale un Pokémon salvaje ¡Qué sorpresa de la naturaleza! Vale, aquí hay otra Tengo que comprarme la MT Protección Eso de que no te afecten los ataques enemigos Puede venirte de perlas en muchas ocasiones ¡Halas buenas! Me llamo Paco Leguilla Y tengo colegas en todos los rincones del mundo ¡Ay, que na! Pues si eso fuese a porgo Me basta un vistazo a Pokémon Recibidos mediante intercambio Para contarte todo tipo de información Sobre su entrenador original Eh, no tengo ninguno ahora Todos son míos, así es que nada ¿Vale? Vale, este da MT No, bueno, el da no Las vende A ver que MT tiene Batalla de luz, protección, velo Vale, vale, vale Defensivo todo Ya está A ver, roto esos ojitos Ahí está, bien Y vale, puedo comprar dos objetos A ver, me gustaría comprar algo Y que compramos Vamos a ir con Super Pociones Jeje, dos Vale, ya está Super Poción Y deberíamos comprar Super Balls Tengo once Pero deberíamos comprar Porque cuesta atrapar a los Pokémon No fastidies que nos está costando bastante Vale Nos vamos Vámonos No hay nada más que hacer aquí Vale, estoy viendo una 2.000 Sídnia ¡Ah! No me deja pasar Pero está ahí detrás de las tablas de surf Vale, no Tendría que hacer primero al otro Para poder pasar por ahí Vamos a ver Hola Antes de afrontar la prueba Deberías ir a Pueblo Hanna para prepararte El problema es cómo prepararse Para superar la ruta 4 Que te lleva hasta allí Vale, vale, vale ¡Oh! Pasa algo aquí ¡Alto ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! Perdona por haberte asustado Estás haciendo el recorrido insular ¿Verdad? Me llamo Desio Yo soy la encantadora Sina Mi nombre no podía ser menos encantadora Que yo misma ¿Verdad? Vale, lo que me suena cica Oye, la camiseta está guay A ver, se ha parado la musiqueta Hemos venido a hacer turismo Aunque esta tradición De recorrido insular Que solo existe en Alola También despierta nuestro interés Oye, se me ha ocurrido Que ya que estamos Podrías librar un combate contra Desio ¿Un combate? ¿Y por qué no? Aprovechando que estás aquí ¿Me concedes el honor? Venga, vamos a luchar Vamos a luchar Voy a hacer que mis compañeros Liberen la furia que llevan dentro Vale, venga, vamos para allá A ver que tiene este 2 2, 2, 2, 2, 2, 2 Tenía 2 en el otro juego, ¿verdad? Sí, y aquí también tiene 2 Vale, recuerdo Creo que sí Que en el Sol también tenía 2 Vale, Mine Junior Vale, vale, vale Vamos con Mine Junior Vale Sorpresa Lo previo de todo Ahí está Perfecto Perfecto Retrocede Y ahora vamos a ir Con Mordisco Vamos con Mordisco Vamos Genial Vale, Destructor No debería hacerme mucho daño Bien Y el siguiente Mordisco Acaba con mi Mine Junior Ahí está Mine Junior Debilitado Perfecto Vale Espion Podría seguir Con Mordisco Pero Espion Seguro que me va a hacer daño Segurísimo que Espion Me va a hacer bastante daño Vale, no cambio Sigo luchando ¿Qué narices? Vale, a ver A ver qué tiene para mí Vamos con Mordisco Vale, ataque rápido A ver, venga Mordisco Con ataque rápido No me quita mucho Si Mordisco Le hago muchísimo daño Ahí está Vale, vamos a ver Mordisco Vale, ataque rápido A ver, a ver Que acabe con este Porque si no me puede hacer daño Vale, ya está Bien Vale, seguro que tenía ataques De tipo psíquico Pero como no me hacen nada No me los ha hecho Estoy seguro que va por eso Bastante inteligente el juego Vale, subimos a nivel 18 Vale, que también nivel 14 Agrius Que tiene que ir subiendo ya Natalia nivel 15 Y Deishi ha perdido Los entrenadores de Alola Tienen un algo especial Que nos diferencia De los de Calo Salta a la vista Que estás recogiendo Los frutos del recorrido insular He podido percibir con toda claridad La fuerza del vínculo Que te una a tus Pokémon Es como si hubiera experimentado El recorrido insular En mis propias carnes No sé cómo Que va a hacértelo Bueno, sí Déjame que cura tus Pokémon Vale Me cura Y a ver Que más me cuenta Para quitarte el sombrero Tus Pokémon y tú Formáis un equipo imparable Me piena la memoria Nuestros viejos tiempos En aquel grupito de 5 Toma este regalo de nada Por nuestra recién Estrenada amistad Vale Eso sí me encanta Eso es lo que me tenéis Que dar restauro a todos Dejaros de revivir Y cosas de esas Quizás sería buena idea Que entrenaras un poco En la ruta 4 Para compenetrarte Aún mejor Con tus Pokémon Bueno Hasta la próxima Al hola Bueno Se largan Perfecto Bien Podemos continuar Hola Hotel La Rulla del Mar Ruta 4 Vale Lidia está ahí Así que vamos a ir a buscarla Hola, hola, hola Estoy viendo La domina insignia Desde aquí Oye Para ir a por lojana Hay que tomar la ruta 4 ¿Verdad? Sí La domina insignia Aquí está Vale La domina insignia Para ir a 16 Me dijeron 20 Me daban otro ¿Se han ido ya? Sí Ya se han ido Ya puedo acceder A la playa directamente Oye Hay un punto negro Aquí en la playa Esperaros A ver Estoy viendo Un punto negro A ver ¿Qué es eso? ¡Ah! Eso va Es que digo Me resulta raro Ese punto negro Que se ve ahí Bueno Bueno pues nada Vamos a tener que entrar aquí Hay alguno más Para ver Ahí hay otra domina insignia Otra que la estoy viendo Perfecto 17 No sé si a los dominantes Se los podría coger Es que es un nuzlo Y la verdad es que no lo sé ¿Sabes una cosa? Hay otro hotel en Akala Decidir cuál es el mejor Lo dejo en manos De los propios clientes Eché mi currículo En aquel también Pero no me llamaron Sea como sea Prefiero un lugar Desde el que pueda Escucharse el arrullo del mar Ay Pásalo Te agradezco tu interés Eres muy amable Si te soy sincero A pesar de lo que digas No puedo evitar pensar En cómo sería trabajar En el resort Hagoyano Por supuesto Eso no quiere decir Que no me guste Trabajar en el hotel Arrullo del mar Es que siento curiosidad Por cómo sería Estar en el lucoso Resor Hagoyano Pero me sabría mal Volver a echar mi currículum Con lo bien Que me han tratado Siempre el dueño De este hotel Vale Bueno Vamos a entrar Hola ¿Qué pasa? Muy bien En marcha Vamos a ver el rancho Que hay pasado El pueblo Hanna Vale Lilia está allí atrás Vamos a investigar Toda esta zona Hola En la bolsa De un entrenador Pokémon cabe Absolutamente de todo Qué pasada Ojalá pudiera meterme En una Y correr Una gran aventura Con su portador Bueno Vamos a ver Voy a investigar Está allí Así que voy a investigar Primero el hotel Vale Hola ¿Qué pasa? Qué piropos me hecha Si fuera un Pokémon Usando encanto Mi ataque Ya habría bajado Un montón Como me gusta Que una mujer Así de atractiva Me explicará Cosas acerca De Lola Eso era A ver Espera ¿He visto ahí algo? Sí Ahí está Digo He visto como una Dominsignia Cuando he pasado De refilón Madre mía La de cosas Que hay aquí Hola Bienvenido ¿Puedo ayudarte en algo? Le enseñas la carta Y la esquema corazón Que encontraste ¡Ah! Era esta No Qué fuerte ¿Has encontrado tú Esa carta? No me lo creo Qué fuerte Ah, perdóname Qué falta de educación Es que cuando me ha dicho eso Me he emocionado Esta carta la escribí yo Cuando era pequeña ¿Sabes? Se llevaba lo de avisarse Cartas al futuro Porque decían Que traía buena suerte Se suponía que Para que se cumplieran tus sueños Tenías que escribir una carta Y guardarla Con algún objeto preciado Creo que la carta Ha vuelto a aparecer ahora Porque mi sueño Se ha incumplido Ese es su mensaje Me estoy volviendo a emocionar Te puedes quedar Con esa escama corazón Te la regalo Como agradecimiento Seguro que a ti También te traerá buena suerte Ven, 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 ven No me acordaba ya De la carta esa Ojo A ver, algo más Vale, no Ya está Envuelta en el aroma Del dueño acerca de la inquietud Profesional del botones No fatidies Que chivato soy Vaya Así que eso es lo que Le ha tenido tan preocupado Disculpeme Usted Centrador ¿No es así? Si no es mucha molestia Me gustaría pedirle Un pequeño favor Si por casualidad Atrape usted Un matmar Podría enseñárselo A mis botones Vale, guay Eh, no sé si hablar ya con Lidia Vale, me falta esta Vaya, esto no se ve todos los días Así que tienes una rotundez Para que al elegir el hábitat Un pokémon Se señala en el mapa Donde habita esa especie Vale, a ver Hay alguno más No No me insistía A ver, vale, sí Eh, no sé si hablar ya con ella A ver Vamos a ver Ah, eres tu Budar Antes he visto de lejos Algunos que aparecían Del Team School Y de un pequeño rodeo Para evitarlos Así que al final No he llegado a mi cita Pero no te preocupes Al menos estoy aquí Tú estás con las pruebas ¿Verdad? He leído en un libro Que la más cercana Es por la ruta 4 Vale, entonces hay que ir Ya a la ruta 4 Perfecto Quiere que va a haber Un combate aquí o algo Pero no La ruta 4 que estaba Si no recuerdo mal Creo que me han dicho Que era esta de aquí ¿No? Vale, a ver Ruta 4 Donde podemos atrapar Pokémon y luchar El camino más corto Pues lojana Vale, no, no Pero no lo vamos a hacer Hoy todavía No lo vamos a hacer Hoy todavía Nos quedamos aquí Justamente en la entrada Vale, interesante Interesante la nueva isla No ha cambiado Muchas cosas Pero sí pequeñas Pinceladas por ahora A ver, roto Esos ojos No quiero que te pongas triste Ahí está Perfecto Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio Ya sabéis Dejadme la like Comentarios En lo que queráis Suscríbete Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.